en Corrientes y después creo que se van al Chaco para hablar, bueno, justamente a ver qué posibilidades de mayor inversión y presencia de empresas de esos países en la provincia de Corrientes, y tengo entendido que ahí en Virasolo hay varias empresas de países europeos trabajando, invirtiendo y dando trabajo a los correntinos. Sí, bueno, por un lado el encuentro de la Unión Europea es netamente con el sector privado, nosotros fuimos invitados a participar del Zoom virtual por la Federación Económica de Corrientes, pero digamos, no hay una reunión en principio con el sector público, están interesados en reunirse con actores del sector privado, lo cual me parece muy bien, y como bien ustedes decían, Virasolo hoy está experimentando, digamos, un boom de inversiones, de los cuales hay inversiones de Bélgica, República Checa, Austria, y se está sumando una inversión de Francia por 30 millones de euros. Esa, cuando hablamos de inversión, ¿qué vienen? ¿Le llevan la plata al intendente y dice hagan lo que quieran o cómo es el proceso? ¿Cómo para entender acá, desde Formosa a la distancia, cómo es el proceso de la llegada de un inversor europeos a Virasolo? Bueno, primero tenemos que explicar que Virasolo tiene un modelo de ciudad económico y social hace más de 30 años basado en la diversificación productiva e industrial, en la atracción de inversiones, en la generación de empleo privado, en la apuesta a la educación y la innovación. En base a ese modelo, nosotros cada vez que un inversor sea argentino o extranjero llega a la ciudad, el municipio tiene una política muy clara, amigable, en favor del privado, de tratar de favorecerle, de no entorpecer su instalación en la ciudad. Bueno, siempre digo que el primer paso de por qué los inversores llegan a Corrientes y llegan a Virasolo es por los recursos naturales. No nos olvidemos que la zona donde hoy está Virasolo tiene una de las tasas de crecimiento de árboles más altas de la Argentina y del mundo. En Europa quizás un árbol para proceso de corte tarda 50 años, en Virasolo de 9 a 15 años. Eso es una ventaja comparativa muy importante que hace que el inversor vea la rentabilidad del negocio y vea con muy buenos ojos venir a instalarse. Después, por supuesto, ven el ecosistema de inversores, ya que existan otros inversores a los cuales le va bien, es otro punto positivo por el cual todo inversor nuevo se anima también a invertir en nuestra zona. Y en tercer lugar creo que está el eslabón del Estado, nacional, provincial y municipal, que tienen que tener un rol de favorecedor y no de entorpecedor. En ese sentido, las últimas inversiones que ha tenido Virasolo ha tenido la sinergia o la misma sintonía tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial y municipal. ¿Cómo se favorece desde el Estado este tipo de acciones? ¿Qué rol están cumpliendo? Bueno, yo creo que con gestos, ¿no? Porque nosotros, una de las cuestiones que hace el municipio de Virasolo es no cobrar tasas e impuestos, exenciones, por 10 años de acuerdo al volumen de la inversión. Pero para darte un ejemplo, la inversión de Austria por 300 millones de dólares, el municipio de Virasolo le ha dado exenciones por 10 años. Ahora, lo que representan esas exenciones significa el 0,01% de la inversión del austríaco. Es decir, no le mueve el amperímetro que le demos exenciones. Pero es un gesto. Exacto, eso es un gesto. Exactamente. Como es un gesto poner todos los equipos técnicos del municipio para que la habilitación industrial sea ágil, sea eficiente, es un gesto que toda readecuación normativa, que por supuesto no vaya en contra de la Constitución Nacional ni de la Constitución Provincial, permita a que el inversor pueda instalarse en óptimas condiciones. Bueno, esos son los gestos o las políticas públicas que desde el municipio implementamos para que todo inversor se sienta a gusto de invertir en Virasolo. Básicamente, lo que ha recibido Virasolo y lo que no sé de qué rubro es la empresa francesa que se va a instalar, genera obviamente un movimiento económico en la localidad, en la región, muy importante. ¿Cuánta gente hoy en Virasolo y alrededores vive a partir o tiene algún ingreso a partir de estas inversiones europeas? Bueno, la inversión de Austria y Bélgica, va a generar 800 puestos directos de trabajo y 1.500 indirectos. Hoy ya ha generado 350 directos. Está en un proceso de acá a un año y medio llegar al número de 800 puestos directos. La inversión francesa, que está para instalarse, va a generar otros 100 puestos de trabajo directos y tenemos también esperando una inversión de los Estados Unidos por 100 millones de dólares que va a generar otros 300 puestos directos de trabajo. Así que son todas inversiones ligadas a la forestoindustria. Es una buena señal, digamos, que después de Botnia, después de Botnia, Sudamérica recibió más de 28.000 millones de dólares en inversiones forestoindustriales y la Argentina había recibido cero. Claro. Por lo cual, la inversión del austríaco es la primera inversión forestoindustrial importante que recibe el país después, digamos, de la fallida de instalación de Botnia en la Argentina y que permitió que Uruguay en estos 20 años haya recibido más de 6.000 millones de dólares en este tipo de inversiones. ¿Cómo es la vida de Virasoro a partir de estas inversiones? Me refiero a actividad económica, comercial, me está hablando de los puestos de trabajo. ¿Se ha modificado para bien? Sí, por supuesto. Virasoro ya venía, digamos, con una estructura donde el 80% de la población vive el empleo privado. ¿El 80%? El 80% de la ciudad vive el empleo privado. ¿Cuántos son los vecinos de Virasoro? Aproximadamente 45.000. Bien. Y con lo cual, digamos, en Virasoro tenemos que decir que está instalada la yerba teretalera más grande en la Argentina, que es yerba matita y tarahui, que tiene más de 1.000 puestos directos de trabajo hace muchísimas décadas, ¿no?, que está instalada. Sí, sí. Tenemos a la laminadora de pino y eucaliptos forestadora tapevicua de capitales argentinos, que también tiene otros 500, 600 puestos directos de trabajo. Tenemos al grupo INSU, que está construyendo la central de biomasa más grande en la Argentina, la primera planta de 40 megas está en pleno funcionamiento y ahora, en enero, febrero de 2025, estaría en funcionamiento la segunda planta, que son otros 40 megas. Con lo cual, digamos, no solamente son las inversiones europeas, sino que las inversiones europeas vinieron a consolidar, digamos, estos indicadores, ¿no?, del 80% de empleo privado y, por supuesto, dinamizar toda la economía local, porque los nuevos trabajadores, muchos son de Virasoro, pero otros son de zonas aledañas, por supuesto, consumen en los supermercados de Virasoro, alquilan en Virasoro, compran ropa en Virasoro, y eso permite un movimiento y un beneficio para todos los comerciantes de la ciudad. ¿Algunos pueden llegar a pensar, no sé, intendente, corríjame si estoy equivocado con esa mirada, dice, bueno, sí, pero todas esas empresas, yo recuerdo lo de Néstor Kirchner y lo de Bosnia, y que van a matar los pájaros del río Uruguay, y que van a contaminar, cerramos el puente internacional con Uruguay por varios años, ahí en Gualeguaychú, ¿cómo es la vida? ¿Qué daño, qué perjuicio, qué alteración del medio ambiente producen estas empresas? Si producen alguna. Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con los fanatismos, ni con que las empresas hagan lo que quieran, ni con el fanatismo ambiental de cerrar todo, porque si nosotros cerráramos todas estas industrias, tendríamos miles de familias sin trabajo. Entonces yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, entre la generación de riqueza y el cuidado del medio ambiente. Hoy todas estas inversiones europeas y americanas que están llegando están trabajando con el concepto de desperdicio cero, con lo cual la alta tecnología que utilizan en los procesos industriales, la contaminación está cada vez más reducida, con lo cual si uno ingresa a la planta de acontínver hoy, no vas a ver polvo, no vas a ver residuos forestales. Con lo cual, digamos, este debate sobre el ambiente me parece que tiene que ir un poquito más allá de ver también todas las condiciones positivas que se van generando. Pero por otro lado, ir a solo con la central de biomasa, es otro aspecto positivo al ambiente, porque todos los desechos forestales de las distintas pequeños y medianos acerraderos que tenemos terminan convirtiéndose en energía limpia, y tenemos también algunos proyectos como la de algunas empresas petroleras del sur que están invirtiendo en nuestra zona para los bonos verdes. Con lo cual, digamos, está habiendo, digamos, una concientización sobre el ambiente. Ahora, por otro lado, también hay que decir que hasta la ganadería también genera contaminación, digamos, es decir, toda actividad económica, algún grado de contaminación va a generar. Intendente Emiliano Fernández de la ciudad de Virasoro, Corrientes, gracias por atender la radio de una de formosa y contarnos brevemente, así sintéticamente, lo que es hoy su localidad y con estas inversiones europeas que llegaron. Gracias. No, le agradezco y un gran abrazo para todos los hermanos formoseños. Hasta luego. Gracias.